Ricardo Monreal y los enemigos del presidente. Voy a toda madre, 20 gobernadores me apoyan, el dirigente de la CNC me apoya, vaya, hasta los enemigos del presidente me apoyan. Esto le dijo Emilio Martínez Manatú allá por el año de 1969, cuando él era poderoso secretario de la presidencia y aspiraba a ser candidato del PRI a esa posición. Esto se lo dijo a Rafael Moreno Valle, amigo de Gustavo Díaz Ordaz, quien era presidente y médico militar. ¿Qué sucedió? Que finalmente Martínez Manatú no fue el candidato del PRI. Gustavo Díaz Ordaz se decidió por Luis Echeverría Álvarez. En alguna ocasión, tres años después, Rafael Moreno Valle le preguntó a su amigo, a su amigo ya expresidente Gustavo Díaz Ordaz, qué es lo que había ocurrido con Emilio Martínez Manatú. Si él le decía que iba muy bien, que todas las corrientes lo apoyaban, es más que hasta los enemigos le apoyaban. Y él le respondió, sí es cierto, yo lo sabía. Y entonces yo decidí que mis enemigos lo hagan presidente. Eso ocurre hoy con Ricardo Monreal. Ese Emilio Martínez Manatú de este sexenio, es enemigo del presidente y se adía con el presidente López Obrador, y aún así quiere ser candidato de Morena a esa posición.